¿Eres fanático de Don Omar? Yo creo que sí, por ende estás acá. Te decimos con total sinceridad que te quedes hasta el final del video, para que te sorprendas con estas 10 curiosidades sobre Don Omar, que no conocías. Radio favorita de Don. Si te estabas preguntando, ¿dónde Don Omar sonaba más en América Latina? Pues nada, la estación de radio que más lo toca es la estación HJMIX 89.9 FM, en Medellín. Eso quiere decir que por allá, la gente a Don Omar lo tiene muy presente. Éxito en YouTube. Si te estás preguntando, de pura casualidad, ¿cuál es el video que tiene más reproducciones en todo YouTube? Con respecto a Don Omar, claro, es Danza Kuduro, quien hizo en conjunto con Lucenso. Y pues, fue subido el video el 11 de agosto del 2010. ¿Y dónde suena más? El país donde es más sonado este cantante, evidentemente en las discotecas y eventos, es en Colombia. Parece que a este mismo le tienen cierto aprecio por allá. ¿Qué te parece? ¿Qué tema más sonado en América Latina? Pues que no te extrañe, en América Latina el tema que más suena es Danza Kuduro. Claro, de Don Omar. Vale la pena darle un reconocimiento a esta. Una de sus canciones más pegadas en todo el mundo. Sobre todo acá, en América Latina. ¿Su retiro? El retiro oficial de este cantante se da en su gira llamada Forever King. La cual se da el 15, 16 y 17 de diciembre del 2017, en su tierra natal, Puerto Rico. Algo que fue un total éxito rotundo. Y pues bueno, se ha ido como los dioses y con la frente en alto. Músico y actor. Además de dedicarse a la música, como bien sabemos que le fue bastante bien, Don Omar también desarrolló su faceta como actor. Principalmente en la saga exitosa de Rápido y Furioso. Esta misma franquicia ha reproducido en una de sus películas sus canciones principales. Bandolero y Danza Kuduro. ¿Sus álbumes? En todo su trabajo, han sido 7 de los álbumes que Don Omar ha grabado a lo largo de 14 años de su trayectoria. El primero de los álbumes que ha sacado este artista fue The Last Dawn. Mismo que fue nominado en los Latin Grammys en el año 2005, como el mejor álbum latino. Ingresos extra. Luego de ganar el Grammy, decide crear su propia compañía discográfica. La cual es llamada El Orfanato. Donde actualmente la cantante dominicana Nati Natasha graba. Y pues le va bastante bien. ¿Y quién es Don Omar? El astro del reggaetón sabemos que nace el 10 de febrero del 78. En Villa Palmeras, Puerto Rico. Su nombre real es William Omar Landrón Rivera. Sus padres se llaman Luz Antonia Rivera y William Landrón. Historia de Don Omar. ¿Te acuerdas de Héctor y Tito? ¿Aquiel dueto bastante exitoso? Bueno, antes de comenzar su carrera como solista, Don Omar fue corista de este dueto de reggaetón. Incluso Héctor el Father produjo el primer álbum que sacó Don Omar. Hasta pastor fue. ¿Sabías que Don Omar antes de dedicarse de lleno al reggaetón simplemente fue un pastor de una iglesia? Sí, tal cual. Este reggaetonero fue pastor de la iglesia de la restauración de Cristo durante unos años. Interesante, porque ya sabemos lo que predican sus canciones. Entonces, amigo o amiga mía, ¿te ha gustado el video? Si será así, regalame un buen like, suscríbete y comparte este video con tus amigos para así poder llegar a muchas más personas. Te esperamos en una futura ocasión. Gracias. 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 Gracias.